Y pasa lo mismo de siempre, se repite la historia donde finalmente el que se perjudica es el usuario. El pasajero que se queda a pie como hoy, hay un 30% de los usuarios de pasajeros del servicio público que están a pie. Y es el juego del gran bonete, es un juego viejo, es acorde a mi edad, pero para los más jóvenes recordemos que era un juego que consistía, muy bobo, pero era simplemente pasarle la culpa al vecino, o sea, sacarse encima la culpa. Entonces cuando uno escucha a los actores del sistema, que son básicamente tres, el municipio, que es el poder concedente, el empresario y el trabajador. Y se tiran la pelota uno con otra. Pueden tener razón. Yo escucho y veo que hay buena parte de razón en cada uno de esos discursos, o una parte de razón. Pero lo cierto es que el que termina siendo perjudicado y el que no quiere discurso, sino respuesta, es el vecino, el usuario. Digo que hay responsabilidades compartidas y fundamentalmente del municipio. A mí me toca hablar desde esa perspectiva, desde el punto de vista del Estado municipal, que no hay que perderlo de vista porque normalmente se habla de los empresarios, pero no hay que perder de vista que es, Martín, un servicio público. O sea, que está concedido a terceros para una gestión privada, pero el servicio es público y tiene que estar rodeado de todas las garantías que eso significa. ¿Podría revocarle la concesión a la municipalidad, a la empresa Ciudad de Córdoba en este caso? Sí, claro. A Ciudad de Córdoba, a cualquiera que incumple. A mí lo que me llama la atención es que Ciudad de Córdoba, si tiene todas estas falencias que ahora están asomando a la superficie, pudiera haber participado de la licitación, pudiera haber superado el sobre uno de evaluación técnica, antecedentes, y además, digamos, cumplido con los requisitos que no eran pocos para poder ser adjudicados. Se le adjudicó y nada se dijo de todo esto. Ahora nos empezamos a enterar que, bueno, que parece que la adjudicación fue transitoria o precaria, le dieron un plazo, aparentemente todavía no está vencido para que cumpla con un montón de cosas que no cumple. Y bueno, queda abierto el interrogante porque evidentemente que si Ciudad de Córdoba no puede acreditar idoneidad, condiciones y consistencia para prestar el servicio, no puede hacerlo. ¿Fue un error adjudicarle este ramal o parte del servicio a esta empresa? Si esto es evidentemente por lo que uno está viendo, sí, porque Ciudad de Córdoba, por lo visto, no estaba en condiciones de prestar el servicio de acuerdo a lo que establecían los pliegos y el marco regulatorio. Pero esto es una vieja historia. El Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Córdoba viene ofreciendo problemas, Martín, desde hace rato. Luce un problema estructural de larga data. Yo no quiero abrumar con números a esta hora, pero recordemos que está cortando o vendiendo la mitad de boletos que vendía hace 20 o 25 años atrás. Está en caída, en regresión. Menos ingresos. Claro, significa que la torta sea chica y por lo tanto trae consecuencias o lo que se podría llamar daños colaterales en la ciudad. Y esto sí le importa al vecino, a la audiencia. ¿Cuál es el daño colateral directo de un mal servicio de transporte público? La gran intensidad de vehículos particulares circulando, autos y ahora últimamente motos, con los consecuentes perjuicios en temas ambientales, de congestión, de accidentes, todo malo. Eso, revertirlo, una situación estructural, hubiera requerido un plan integral, inteligente, una buena planificación. Obviamente, por lo que uno está viendo, no existe. Por último, Esteban, ¿cómo ves el panorama en los próximos meses? ¿Se soluciona esto? ¿Se vienen los solobus en teoría? ¿Se vienen algunos ajustes más que está previendo el municipio? ¿Se soluciona esto en los próximos meses? Ojalá. Ojalá. Sinceramente, ojalá. Porque uno puede caer en la crítica fácil y decir que todo esto se hizo a los ponchazos y no estaría faltando a la verdad, porque se hizo de modo improvisado. Pero nosotros seguimos reclamando, Martín, el plan integral de movilidad que era el núcleo central del marco regulatorio y debió ser el libreto para llamar a licitación. El plan integral, para que entienda la audiencia, es simplemente el guión, digamos, el diagrama de cómo iba a funcionar el nuevo sistema. Todavía hoy lo estamos esperando en el Consejo de Libreto, están incumpliendo la ordenanza. Vamos concretamente y sucintamente a la pregunta. ¿Esto puede mejorar? Ojalá mejore. De todas maneras, hay malas noticias en cierne. Hace un rato Alfredo hablaba de que uno de los convenios colectivos que está pendiente es el de UTA. ¿Cree alguien, por ventura, que estos empresarios se van a hacer cargo del mayor costo de UTA? UTA va a cerrar en lo que dijo Alfredo, en un 30, más o menos. Bueno, ¿cómo va a impactar ese 30 en el precio del boleto? ¿Quién lo va a pagar? Y esto se viene, no estoy hablando del largo plazo, estoy hablando del mes que viene. O sea, que la previsión es, el servicio no mejora y el precio posiblemente del boleto suba. Sí, y probablemente si la municipalidad no quiere que suba para no seguir dando malas noticias, que ya es récord la cantidad de malas noticias que viene dando en materia de transporte, apele, pero no lo absorbe la municipalidad, porque ojalá abra la billetera Mestre y pague de la de él. Abre la billetera de los vecinos, porque el subsidio municipal es una engaña pichanga para que el boleto siga igual, pero lo pagamos entre todos. Martín, ojalá venga Alejandro Fabria a darse una vuelta en el transporte público de Córdoba, capaz que por ahí el intendente se pone las pilas y nos resuelve el problema.